Hola mis queridas amigas, nuevamente con ustedes, ofreciéndoles lo mejor y más natural. Para el desarrollo de una vida saludable y de calidad. Antes de realizar esta receta, por favor consultar siempre con su médico de cabecera. Y así evitar cualquier reacción o inconveniente frente a algún ingrediente. Ahora si. Les recomendamos poner mucha atención a la siguiente información. En este artículo le presentaremos la mezcla más asombrosa para derretir las piedras que al igual es también muy beneficioso para muchas otras condiciones de la salud. Puede preparar esta cura con las cantidades marcadas de los ingredientes, o los puede moderar. Sin embargo, debería tener cuidado que si las altera, todas las cantidades deben de ser por igual. Ingredientes. 9 onz. De limón con la cascara. 9 onz. De miel cruda sin procesar. 9 onz. De raíz del perejil, planta. 9 onz. De aceite de oliva extra virgen. 9 onz. De azúcar morena pulverizada. Método de preparación. En primer lugar, lave el limón completamente, córtelo en piezas y mézclelo en la licuadora. Después de eso, pela la raíz del perejil, córtalo en trozos e incluyelo en la mezcla también. A continuación combínelos y añade la miel, el aceite de oliva y el azúcar morena pulverizada. Debería mezclar todos los ingredientes bien con el fin de conseguir una mezcla homogénea. Al final guarde la mezcla en su refrigerador en un envase de vidrio porque se puede estropear fácilmente. Modo de uso. Deberá tomar una cuchara sopera de esta solución por la mañana, con el estómago vacío y por la tarde noche antes de la hora de dormir. Tome dos veces de esta dosis o mezcla para conseguir los mejores resultados, cuando posible, tener cuidado que cada dosis está recientemente preparada porque se puede estropear fácilmente. Otra cosa importante beber mucha agua u otros líquidos naturales durante este tratamiento. Comparte con tus familiares y amigos en las redes sociales. Suscríbete en mi canal, y no olvides darle like.